Vero Peña, buenos días equipo. Para saludarlos y agradecerles, después de un año seis meses, regreso mañana a mi oficina. Ustedes me acompañaron durante todo este tiempo y lo seguiré escuchando, pero camino al trabajo. Bueno, ni modo. Ay, qué raro regresar a una oficina después de año y medio, ¿no? Sí, parece todo nuevo, te da hasta miedo. Sí, sí, sí. Y sobre todo si no has visto a las personas que te rodeaban, cuando las ves dices, ¡ay caramba! Sí, Dora, ¿no sabes ni de qué vas a hablar con ellos? Yo creo que hay emociones encontradas. Por un lado, el temor del contagio, nuevamente la presión, el estrés, además súper protegida, cubrebocas, todo esto. Y por otro lado, la alegría de pensar en un mejor futuro. Ya empiezo a salir de casa, voy a estar en mi oficina, vuelvo a interactuar con personas, veo a mis compañeros. ¿De qué vas a hablar? Pucha, te sobra de qué hablar. Te sobra de qué hablar. Tal vez tengas que dar alguna condolencia, algún abrazo, algunas palabras de aliento porque alguien falleció. Tal vez notes entre tus compañeros que alguien no está o que alguien perdió un ser querido. Pero todo esto se va a enfrentar a lo que es la realidad, no la nueva realidad. En la realidad las personas se mueren, otras se recuperan trabajos, llegan nuevos compañeros, en fin. Es la realidad. Pero creo que es intentar readaptarte y dejar de estar encerrada en casa, secuestrada por la pandemia. Miren, precisamente en Zurich, en Suiza, una joven de 17 años, Masha, sufrió un colapso cardíaco. La mujer sufrió varios calambres en el corazón antes de colapsar en su escuela. La adolescente, adicta a las bebidas energéticas de Red Bull, tuvo este colapso cardíaco, consumió demasiadas bebidas energéticas y muchas de estas están con alta cantidad de cafeína. El día del ataque, ella desmayó. Una amiga llamó a un taxi que la llevó a la sala de emergencias de un hospital. Masha dijo a los médicos que bebía hasta 24 latas de esta bebida energética al día. Apenas salvó la vida, dicen los doctores. Sí, antes sobrevivió, porque con esa cantidad de 24 latas, colapso cardíaco, fácil, un infarto ahí. Es que no se dan cuenta que es cafeína. Muchos sí saben, Mario, lo hacen para estar arriba, como ellos dicen, para mantenerse elevados y con la adrenalina todo lo que da. Sí lo saben. Pero, ¿eso no tiene también taurina? Sí, tiene una... Esa combinación es una forma de cafeína. Pero es como un café. Pero potencializado, ¿no? Ándale, Mario. En el libro de... En el MS3, que es una clasificación psiquiátrica, existe la intoxicación por cafeína y reporta trastornos auditivos y visuales a nivel de alucinaciones. Y tiene que ser tratada como cualquier otra sobredosis. Ándale. Con un suero, con oxígeno, y hay que bajar al paciente muchas veces porque se encuentra sumamente excitado. Sí, es exactamente igual que cualquier otra sustancia que en sobredosis. Pero ahora, imagínate, 24 latas. Y si aparte la combinan con tantito alcohol, no, hombre. Ah, ahora los jóvenes tienen esa costumbre de bebida energética con alcohol. No, es que para eso la hicieron. Principalmente se introduce en los antro y es como empieza a conocerse el Red Bull y todas estas. Horrible. No, no, se hizo para darte energía, para participar en un evento. Para los gimnasios. Para los gimnasios, para alguna cuestión así. Alguien la llevó después a los bares. No inició pensando, ay, vamos a llevarla a los bares. No. No, se pensaba para los deportistas. O cuando llegaba alguien todo a la oficina el lunes en la mañana. Su bebida. Su bebidota. Bueno, otra. Otra. En China es este caso. 22 años. Un hombre en China acudió al hospital en Pekín. Este hombre de 22 años murió 18 horas después de llegar al hospital con malestares. Llegó al hospital y se sentía muy mal. Reportaba dolores estomacales. Según los médicos que estudiaron el caso, todo inició porque el hombre reportó que había bebido una botella de litro y medio de refresco de cola en 10 minutos. A las horas empezó a sentirse mal. Acudió al hospital y ahí los médicos trataron de atenderlo. Según estos, dicen que el rápido consumo del refresco provocó una acumulación del gas misma que privó a su hígado de oxígeno y que terminó por generar su muerte. El joven acudió al hospital seis horas después de tomarse litro y medio de refresco, quejándose de fuertes dolores e inflamación estomacal. El hombre decidió beber dicha cantidad de gaseosa de cola en solo 10 minutos para refrescarse a causa del calor. El estudio que le hicieron señaló que al ingerir la bebida de forma tan rápida, los gases se acumularon en los intestinos y se filtraron a la vena porta, uno de los principales vasos sanguíneos del hígado. Tras horas en las que se aplicó un tratamiento, se buscó proteger al hígado, pero el hombre finalmente falleció. Pues es que ¿cómo aguantas el gas de un refresco del litro y medio, Manel? Además, los 10 minutos se lo estuvo tomando así, sin respirar. Prácticamente hay gente que así sufre que tiene mucho calor o algún problema y llega y se empinan los refrescotes. Y nos han dicho que es muy peligroso. Hasta el agua tomada así de rápido te provoca cierto malestar. Digo, a lo mejor no te mueres, pero sí te sientes incómodo hasta que se absorbe. A mí me platicaba alguien que tenían competencias. Entonces, ¿quién paga? Las Coca-Colas, decían. El último que se la termine. Y entonces, una, dos y órale, hasta el final. El último que terminaba con el refresco pagaba. Pero, después, ya de adulto decía, pues eso estaba peligroso. Sí. Aunque todavía en aquel entonces había unos refrescos que tenían una canica. Que impedía que te lo empinaras. Tenías que inclinarlo poco a poco. Porque si lo volteabas todo, la canica tapaba. Así lo definen, ¿eh? Campo de exterminio. En Tamaulipas, cerca de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, acaban de descubrir esto que definen así. Campo de exterminio. Es un punto considerado como peligroso debido a las constantes denuncias de desaparición que se registran en ese lugar. ¿Se acuerdan que llegó el momento en que dijeron que no se podía transitar esa carretera? Te asaltaban, te desaparecían, te extorsionaban, algo. Pero había hasta imágenes de gente que escapaba en reversa en su automóvil una vez que encontraba un retén de los malos. La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda informó sobre la existencia de este campo de exterminio ubicado cerca del kilómetro 28, cerca de un sector de ranchos abandonados. Hemos encontrado este punto donde lamentablemente es otra zona de exterminio en Nuevo León. Se presume que este sitio aún está activo o fue empleado recientemente. Ahora están pidiendo personal forense porque hay 71 personas desaparecidas en esa carretera en estos últimos meses. Tamaulipas y Nuevo León en conjunto han informado que de enero a junio del 2020 del año pasado han integrado 65 carpetas de investigación por desapariciones solo en ese tramo. Pero es que los colectivos, el último punto que reconocieron fue la Bartolina. En la Bartolina llevan un total de 220 personas. solo faltan 5 por identificar 220 cuerpos en esos puntos y acaban de descubrir uno más. Total, campos como los del holocausto. Sí, como los de aquellos de Indonesia, campos de la muerte. Campos, sí. Y en Cambodia también. Oye, pero... Mataban poblaciones enteras. Lo mismo está pasando aquí. Pero ¿cómo logran enterrar 300, 200 cuerpos en un lugar sin que nadie se dé cuenta? Sin que suceda algo. ¿Qué está eso? ¿Habtraído del dominio de la ley, del gobierno civil del país? Son zonas totalmente ajenas a la institucionalidad. Pero entonces sería extraterritorialidad. Así es, sí. Uf. Y, pues, sobre todo, pues, la decisión de no intervenir en sus actividades es quizá la más peligrosa que ha tomado el actual gobierno. Por eso, a mí me surge la pregunta, ¿quién quería desaparecer a los estudiantes? Habiendo tantas fosas clandestinas, ¿por qué no simple y sencillamente los enterraron? ¿Por qué los desaparecieron del planeta? ¿Los eliminaron? ¿Quién tenía ese interés? ¿Quién tenía ese interés? Es un misterio. Qué claro.